Número 69, en camión del casting No, 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 no No te hagas, señor Perdón, es que aquí al bando, señor Viene el casting, señor Por favor, siente la cámara con su papelera que se vea Nombre, este... ¿Neta? ¿Neta? 30 y pocos Estatura, 171 En complexión Mamado, velludo Ajá, no es cierto, señor Soy delgado, este... Lampiño, parecita chelera Bueno, tonificado, le dicen hoy, ¿no? Así Orientación sexual Casado, señor, con Marielita estoy casado Orientación sexual ¿Casado, señor? Orientación sexual, señor Hola, hola a todos Buenas noches, pues aquí estamos nuevamente en Art House Visitando esta comedia ¿Qué se llama? Así como yo y Rafi Ajá Y bueno, y estamos con... Rafael Morán Ajá Y Saki Dombora Y... Máscota Ok, sí, sí Muy naturales Sí No tiene nada que ver con el enjaulado Si es que se anda suelto Ajá Y se la ve con él Se los tragas y se dejan Ajá, sí Sí Así de fino está este asunto Ajá Y fino y divertido Lo importante es que sea muy divertido Sí Pero bueno, ¿de qué consiste esta obra? Así como Johnny Rapid es una obra de Jonas Cervantes Ajá Estamos ya en la décima temporada de... En Art House Y es una... Es una comedia 15 minutitos rápidos En los que mi personaje Gabriel Va a buscar trabajo Porque está harto de que su mujer sea tan celosa Y de que piensa que ya se está tirando a todas las mujeres Y va a hacer un casting Para una película porno Pero porno ok Para que no se acueste con más mujeres Ajá Sí, sí Pero ya no les conté en un granito Porque sí Se pierden las grandes sorpresas Ah, no, no, no Y los trincos de la vida Exacto Sí Y bueno Tu personaje Tu personaje es Elber Ajá Es un bailador stripper gay Que le hace la vida un poco imposible a Gabriel Nada más para calarlo A ver si realmente le gusta esto Si le da miedo O le encanta Entonces lo volvemos a prueba En el casting Ah, ok Yo creo que es un casting Exacto Exacto Ustedes van a llegar Si nunca han ido a un casting Si no son Si son personas que no les gusta nada del medio Aquí se van a enterar de cómo es un casting Para comercial o para... Aquí es literal un casting Para una película porno Porno Ok, yo... Qué bueno No, no, sí No creo que cosas Uno... Qué pena No, no, está bien Pero... Luego pasamos al casting Ok Exacto A ver si todavía podemos pasar a esta edad del casting Sí Claro que sí De... Buscamos gente... Sin... Sin miedo Sin... Ah Que sean muy abiertas Muy abiertas Al casting Exacto Ahora sí que la apertura va a depender de cada quien Y ahí sabemos si se contratan o no Como le pasó a Gabriel Ah, ok Sí, pero bueno Ven, quiero mandar un abrazo a Ilme Cervantes Que porque me invitó Que digo, no pude venir la semana pasada Por los compromisos previos que tenía Pero bueno, aquí estamos Y pues vamos ahorita a pasar Después a ver el distinto animal Claro Es de para también apoyarnos a ellos Y bueno El comercial completo Estamos en Alhouse Que está en... Estamos en la calle Antonio M. Anza Número 11 Esquina con Mérida La obra se llama Así como Johnny Rapid Es de Ilme Cervantes Producción de David Rundberg Y Shanna Emi Estamos de jueves a domingo A partir de las 8 de la noche Es de jueves a sábado A partir de las 8 de la noche La última función es a las 10 y media Cada media hora Y los domingos a partir de las 7 Y la última función es a las 9 y media de la noche Esto es de la colonia Roma Ajá Están en las redes sociales de la producción Es... De la obra Así como Johnny Rapid Está en Facebook Y de igual manera en Instagram Así como Johnny En Instagram estamos nada más como Así como Johnny Johnny escríbanlo con J-O-H-N-N-Y Aquí está En este momento No se preocupe Aquí está Ahí está Está haciendo silencio Es que es muy inquieto El chamaco No, sí No, brinca No, y escupe Es súper dulce Ay, no, sí No, pero también No, no, no Se ha jugado Porque se para para que Para que suceda Y saben que El dueño de risueño Le ponen la zona A Jaime Ay, qué lindo Qué tierno Esta temporada de Navidad Para este frío Más que nada para el frío Para este frío de verdad Vengan Diviértanse con Así como Johnny Rapid Se van a vivir Que es muchísimo Nada más nos queda Esta semana Hasta el día de mañana Domingo, perdón Y la próxima Hasta el 17 Terminamos Terminamos el 17 de diciembre Entonces ya nada más Están cuatro días Jueves viene el sábado Domingo de la próxima semana Así que los esperamos De verdad Se van a divertir Vengan Y hay muchísimas horas Vénganse Aquí como Johnny Rapid Perdón Ah, aquí Venga, ¿qué? No digo aquí Venga Bueno, pero como este canal Nos ayuda a Autopromocionalizarse Como actores Para que bueno También este es un poco De Entonces Ubicidad Una plata Una plata Bueno, claro Por decirlo así Sí, sí, claro No sé Pero bueno Si podrías repetir tu nombre Y de redes sociales Que sean públicas Que puedas compartir Claro que sí Amigos Los espero en Facebook Como Rafa Moral Con acento en la A Y en Instagram Estoy como Rafa Moral Todo junto Sin acento en la A Y en Twitter Me encuentran como Rafael Moral 77 Ok Mi nombre es Zahid Gózmora Mis redes sociales En Facebook Es Esham Vega Así como se escucha Esham Vega En Facebook Igual manera En Instagram Pero todo junto Ok Pero bueno Recuerden que Estos directores Actores Que quieran Que pueda yo Ayudarlos A promocionar Con estas cápsulas Me pueden localizar En estas No Una Ni dos Ni tres Diez redes sociales Estar apareciendo En este momento Yo también Tengo un Leador Rápiz Y por favor Si están viendo Este video En la página De Facebook Por favor Denle like Compártanlo Este material Se está haciendo Para que Ustedes disfruten Estas obras Y Apoyen al teatro Apoyemos al teatro Consuman teatro Y si lo están viendo En Youtube Por favor Suscríbanse al canal Ajá En cualquier comentario Digo Esto es importante Para ellos Porque pues ellos Están trabajando Aquí día con día Para volver A que volvamos A sonreír A que hagamos Comunidad Que hagamos teatro Y que veamos la vida Así como yo Que se vengan Todos sus problemas Los dejen en casa Y vengan a divertirse Aquí con nosotros Ok Bueno pues Les agradezco Muchísimo Nos vemos Espero que Nos veamos Próximamente En cualquier otra Invitación De ustedes O de Yoneo Bueno Los daremos Hasta luego Hasta pronto Gracias Así como Yoneo y Rappi En Art House Art House Gracias Daisy Bye A ver ¿Te puedes abrochar el pantalón? ¿Por qué? ¿Te diste? No Elber Ayúdanos con Gabrielito Acércate a él Y hazlo sentir más No, no No me gusta mis golpes No, no Espérate No, no No, no Espérate No, espérate Así como Yoneo y Rappi Tiene un poquito Un poquito A ver Ay Aunque me jodas Todo el mundo Conoce a Yoneo y Rappi Yoneo y Rappi Yoneo y Rappi Chana D